¿Por qué creo yo que estamos hechos de música? Yo creo que los seres humanos estamos hechos de momentos, de experiencias, de etapas y cada uno de esos momentos, experiencias o etapas va acompañado siempre de una canción o de la música y que cada vez que recordamos esa canción o la escuchamos en algún momento nos lleve a ese mismo lugar a ese preciso instante en el que fuimos felices o tristes o enojados pero siempre acompañados de música la música se mete desde el oído hasta el corazón y hasta el alma y la música que a mí en lo personal ha formado parte de mi vida y que hace uno de esos pilares importantes de la persona que yo soy es la música del soundtrack de la película El Rey León y del musical que además ha formado parte también de muchos momentos de mi carrera, de logros y que por supuesto estará para toda mi vida cada vez que lo escucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!